Seguimos hablando de música, pero esta vez de talento regional que está rompiendo fronteras. Comenzamos por nuestros queridos amigos de la casa, J.Frando y Tito Music, que lanzaron su nuevo tema musical acompañado de videoclip, El Extraño, con participación del actor Rafael Aliso. Una canción que se une a su álbum No Good Day, y que además se centra, se trata de aquellas personas que han tenido pensamientos suicidas y es para recordarles que no están solas, precisamente en este mes tan importante y que se celebra con humor a esa fecha. Esta semana nuestros compañeros, nuestros tocayos de chismes, la bomba, compartieron la noticia de que supuestamente la Miss International más amada de todos los venezolanos, Marian Velasco, estaba saliendo supuestamente con el futbolista venezolano John Chancellor, pero da la casualidad de que ella les comentó el post y le dijo que por favor hubieran tenido un poquito más de criterio profesional y le hubiesen escrito a ella personalmente para que ella dijera si era verdad o era mentira esto. Que por favor, más respeto. Ahora bien, si son, como dice mi abuela, si el río suena es porque piedras trae, ¿verdad? Pero los muchachos de la bomba, no es por excusarlo ni nada, ellos estaban hablando de que una noticia es supuestamente un rumor, pero si ella salió, esa mujer, a decir que no era así, e incluso subió una historia también diciendo que les pasaba, que tenían que tener un poquito más de respeto, pero yo no sé qué pasa, el hombre está casado, da la casualidad, ojalá que esto no le haya causado ningún problema en su casa, vamos a ver qué irá a pasar con Marian Velasco, ella siempre ha estado muy alejada de todo lo que es las polémicas, los chismes y los rumores de pasillo, pero en esta oportunidad salió ese cuentico allá, yo no sé ustedes qué opinan, opinan si será verdad, será mentira, que ella tiene su relación, si está saliendo con alguien, ojalá que sea alguien soltero, que esté disponible para ella y le abrinde y le siga dando esa alegría que esa mujer se merece, porque yo estoy seguro que ella merece lo mejor que hay en este mundo, porque es una mujer que está bastante preparada, y obviamente no creo que le vaya a gustar ser la otra en una relación, no veo a Marian Velasco de ese estilo, lo que sí la veo es muy bien preparada en todo lo que está haciendo ahorita en su carrera profesional, como modelo, ahora como coache, y bueno, tiene una agencia de modelaje también, así que Marian Velasco, el mejor de los éxitos, y deja que se les pase ya chicas, sin rumores, sin nada, continuamos acá en WorldSolar 90.5 con buena música.